oye por ahí video como si lo veo la mía, no me dejes morir con eso no, ni ahí a la noche, no? ¿os les amanezco? ¿qué asalto es? a ver, asalto es ¿qué asalto es? La Cun Veitía y Lázaro ganaron Le han hecho una pequeña anita ¿A quién? Ha hecho un abrazo al fin ¿Eh? El fin del trazo A mi me gustó el primer día Y cambió otra cosa Ahora el pinto no estaba pagando No había dio No creo que hay un poco de batalla y no se la va a encontrar Y me gustó Y me gustó El vencedor Por votación humana En el cine de la De la compañía Castilla y el Chavo Bienvenido por votación humana Y en el día de la compañía Marco Voltero ¡Vamos! Bienvenido por votación humana